Del 20 al 27 de marzo se celebrará la Semana Mayor y muchas personas aprovechan estos días para visitar la montaña y la playa. Esas fechas también coinciden con los picos de floración de muchas especies, sobre todo en las áreas protegidas. Por esa razón en el Área de Conservación y la Amistad Pacífico llevarán a cabo una serie de operativos. Llevarles el mensaje de que casualmente la temporada de Semana Santa, que coincide muchas veces con picos de floración o con picos de alineación de algunas especies de fauna silvestre y también con temporadas donde ya los caminos están más accesibles. Entonces el mensaje es este, sabemos que para esta temporada de Semana Santa es muy común que floreen las orquídeas, que las personas vean orquídeas muy bonitas en los parajes, ya sea de playa, de campo, de montaña que ellos recorren. Decirles que eso está tutelado por la ley de vida silvestre. El problema de extracción de la flora se da con las orquídeas, palmito de montaña, de jucos, tala ilegal, cambio de uso de suelos e invasión de áreas de protección. También hay problema con la extracción de fauna. Las personas se exponen a multas de hasta cinco salarios bases. Que eso muchas veces puede andar rondando los tres, tres millones y medio dependiendo del proceso, ¿verdad? Entonces ahí sí es importante decirles que el mensaje es disfruten, traten de hacer su recreación en familia, pero eviten, ¿verdad?, preferiblemente, digamos, no exponerse a situaciones donde la flora y la fauna silvestre se vean comprometidas y que eventualmente pueda haber una sanción o hasta un proceso penal en cada una de las personas que puedan desarrollar este tipo de actividades. Igual el tema de cacería, que es importante, digamos, hacer un mensaje a la gente, ¿verdad?, para que trate, digamos, de evitar esos procesos. En el país ahorita está vedada la cacería, cualquier proceso de cacería es totalmente ilegal. También ya en el área dieron permisos para la extracción de palmitos de palma africana. En Buenos Aires se brindaron ya unos 12 y en Pérez se leó unos 3, sobre todo en el sector de Pejiballe. Aparte de eso, digamos, es muy común también el tema, digamos, del palmito. Nosotros damos permisos para lo que es palmitos de aprovechamiento de palma real, que son esos palmitos grandes que uno ve que año con año, digamos, las personas se estacionan en la calle en un camión o en los chinamos, ¿verdad? Esos palmitos traen una resolución y traen una calcomanía. Entonces sí es importante saber que cualquiera que va a consumir ese tipo de palmito, que es de palma real, es un palmito, digamos, que es sostenible. ¿Por qué? Porque se va a la finca, se revisa que esas palmas reales no tengan nidos, por ejemplo, en este caso de citáceos, como los pericos, las loras, los chucuyos. En el área hacen un llamado a la población para que disfruten y conserven los ecosistemas.